A nuestra hija, Ana Victoria La recibimos con un fuerte aplauso Vengan mi cielo a cantar Buenas noches Hola mi reina Mi buen corazón Yo quiero saber por qué Te vuelves a enamorar Si siempre te han hecho mal Mi buen corazón Tú eres mi perdición Me arrastras siempre al dolor Me matas en cada amor Siempre me palpita Yo comienzo a temblar Sé que voy a llorar Sé que voy a llorar y tengo miedo Encontré en el amor Y su amargo sabor Aún me desvega Creo corazón Que es mejor para las dos Que ya no quieras Mi corazón Ayúdame por favor No me hagas decir que sí Si quiero decir que no Si quiero decir que no Dime corazón Si te quieren cada vez ¿Por qué te entregas ¿Por qué te entregas? ¿Por qué te entregas? Que es mejor para las dos Que ya no quieras Oh no Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Te amo, my love El amor más bello es el amor de familia, el amor puro